Universidad Abierta y a Distancia de México División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología Técnico Superior Universitario en Telemática Unidad de Aprendizaje 1, Actividad 2 Nombre de la actividad, Espectro Electromagnético Estudiante, Joel Morales Díaz Velarde Matrícula, ES16-20-10-8-95 Unidad didáctica de la asignatura, Física 2 Grupo 4, Física 2, KFI 2 Nombre de la figura académica, Joaquín Manuel Alcocer Velázquez Lugar y fecha de la elaboración del documento, Toluca, México A 3 de febrero del 2024 Índice Introducción, Desarrollo, Conclusiones y Referencias Introducción El espectro electromagnético es un conjunto de longitudes de onda de toda la radiación electromagnética e incluyen los rayos gamma, tienen la longitud de onda más corta y la frecuencia más alta conocida Como las ondas de radio tienen la frecuencia más baja del espectro electromagnético y se utilizan en radiocomunicaciones, televisión, teléfonos móviles y otras tecnologías inalámbricas Esas son algunas de las frecuencias más altas del espectro electromagnético y cada una tiene sus propios usos y características Aquí tenemos la cita Desarrollo ¿Cuáles son los tipos de ondas más comunes y cuáles son las características principales? Bueno pues tenemos las ondas de radio Horno de microondas Y luz infrarroja Empezamos por las ondas de radio La frecuencia es baja Y la longitud de onda Es larga Aplicaciones, radiocomunicación, televisión Teléfonos móviles Radar, wifi, bluetooth Distribución Y pueden extenderse a largas distancias Y cruzarse menos obstáculo Y menos afectación por la atmósfera terrestre Los hornos de microondas La frecuencia es superior a las ondas de radio Pero inferior a las ondas infrarrojas Y su longitud de onda Es corta Aplicaciones de comunicación por satélite Radar Horno de microondas Tecnología de telecomunicaciones inalámbricas Y su propagación Viaja en línea recta Y puede ser Obstruida por objetos sólidos Luz infrarrojo IR Su frecuencia es superior a la de las microondas Pero inferior a la luz visible La longitud de onda más corta Que las microondas Y sus aplicaciones son Control remoto Visión nocturna Uso médico Detección de movimiento Distribución de obstáculos Fácilmente Y da una sensación de calidez Luz visible Frecuencia entre rayos infrarrojos Y ultravioleta Longitud de onda de Violeta es corto Al rojo largo Aplicaciones Visión y iluminación Fotografía Espectrocopía Sprint Y se propaga en línea recta Puede propagarse En muchas maneras diferentes Los rayos ultravioleta UV Su frecuencia Es por encima De la luz visible Longitud de onda Más corta Que la luz visible Aplicaciones Desinfección Bronceado artificial Tratamiento de detección De falsificación De billetes Por ejemplo Distribución Nocivo para la piel Y los ojos en exceso Impermeable A los sólidos Densos Y aquí tenemos La cita Y su página web Características De las ondas Electromagnéticas Transportan energía Las ondas Electromagnéticas Transportan energía En el espacio Sin la necesidad De un entorno físico Se mueven en el vacío Pueden moverse En vacío Del espacio Lo que los hace útiles En aplicaciones Espaciales Y telecomunicaciones Perpendicular Del campo eléctrico Los campos Electromagnéticos Oscilan Perpendicularmente Entre sí Y perpendicularmente A la dirección De propagación De la onda Velocidad constante En el vacío Todas las ondas Electromagnéticas Viajan a la velocidad De la luz Denominada C Aproximadamente 3 por 1,083 Por 108 metros Por segundo Espectro Electromagnético Las ondas Electromagnéticas Cubren un amplio Espectro Que incluye Ondas de radio Microondas Rayos infrarrojos Luz visible Rayos ultravioleta Rayos X Rayos gamma Cada uno Con una longitud De onda Y frecuencia Diferente A un conjunto Las ecuaciones Del campo Electromagnético Las ecuaciones Que describen Las ondas Electromagnéticas Se denominan Ecuaciones De Maxwell Aquí tenemos Su cita En el caso Del vacío Las ecuaciones Se pueden Reducir A dos grupos De ecuaciones Diferenciales Parciales Llamadas Ecuaciones De campo Eléctrico Y ecuaciones De campo Magnético Para el campo Eléctrico La letra Es E Y la ley De Gauss Para el campo Eléctrico Y aquí tenemos Su fórmula La ley De Faraday Ley de inducción Electromagnética Y aquí tenemos La fórmula Para el campo Electromagnético Es B La ley De Gauss Para el campo Electromagnético No hay cargas Magnéticas Aisladas Y aquí tenemos La fórmula La ley De Ampere Maxwell Corriente de Desplazamiento Y aquí tenemos También Su Su fórmula Esas ecuaciones Describen Cómo los campos Electromagnéticos Cambian En el espacio Y en el tiempo En respuesta A la presencia De carga Y corriente Juntas Estas ecuaciones Forman La base De la teoría Electromagnética Y proporcionan Una Descripción Completa Del campo Electromagnético De las ondas Electromagnéticas La clasificación De las ondas En el espectro Electromagnético El espectro Electromagnético Es la gama Completa De todas las Frecuencias De radiación Electromagnética Desde ondas Desde ondas De radio De baja Frecuencia Hasta rayos Gamma De alta Frecuencia Las ondas Electromagnética Se clasifican Según su frecuencia O longitud De onda Energía Y diferentes Aplicaciones A continuación Se muestra De las ondas De las ondas De espectro Electromagnético O menor A mayor Frecuencia Ondas Ondas de radio Tienen una frecuencia Más baja Y la longitud De onda Más larga Del espectro Electromagnético Se utilizan En radiocomunicaciones Televisión Teléfonos Móviles Radares Navegación Microondas Tienen frecuencias Más altas Que las ondas De radio Y tienen longitudes De onda Más cortas Se utilizan En comunicaciones Por satélite Tecnología De radar Hornos De microondas Líneas De telecomunicaciones Y algunas aplicaciones Científicas Infrarrojos Y R Las ondas Infrarrojas Tienen una frecuencia Más alta Que las microondas Pero más baja Que la luz visible Se utilizan En visión nocturna Teledetección Termoterapia Y comunicación Inalámbrica Y algunas aplicaciones De control remoto Luz visible En la parte Del espectro Electromagnético Del ojo humano Puede ver La luz visible Varía En el color Desde violeta A la longitud De onda Más corta Hacia el rojo De la longitud De onda Más larga Se utiliza En iluminación Fotográfica Espectrocopía Y muchas otras Aplicaciones Radios ultravioleta UV Tienen una frecuencia Mayor Que la luz visible Y se divide En tres tipos VA UVB UVB Y UVC Se utiliza En esterilización Fototerapia Detección De falsificaciones Algunos fines médicos Y bronceo artificial Los rayos X Tienen una frecuencia Mayor Que los rayos Ultravioleta Y tienen Longitudes De onda Más corta Y se utilizan En imágenes Médicas Control Control De equipaje En aeropuertos Tratamiento Del cáncer E investigación Científica Radios Gamma Tienen la frecuencia Más alta Y la longitud De onda Más corta Del espectro Electromagnético Se utiliza Para esterilizar Alimentos Y equipo médico En el tratamiento Del cáncer Y la investigación Nuclear Y en la Exploración Espacial Leyes Las leyes Que describen La propagación De las ondas Electromagnéticas En el vacío Y medios Materiales Simples La propagación De ondas Electromagnéticas Ya sea en el vacío O en un medio Material simple Está determinada En las leyes Fundamentales De la física Electromagnética Especialmente Las ecuaciones De Maxwell A continuación Se detallan Las leyes Que describe La propagación De ondas Electromagnéticas En ambos Tipos De medios Conclusiones El estudio El estudio Del espectro Electromagnético Y la ecuación De onda Es fundamental Para la investigación Científica Con la Astrofísica La física Partícula La física De partículas Esos conceptos Proporcionan Bases Para Comprender Los fenómenos Naturales Desarrollar Nuevas Tecnologías De nuestra Vida Diaria En resumen El espectro Electromagnético Y su ecuación De onda Son conceptos Interrelacionados Que desempeñan Un papel Central En nuestra Comprensión Del mundo Natural Y en el desarrollo De la tecnología Bueno pues Aquí tenemos Las referencias Recuperado El día 3 de febrero Del 2024 Eso es todo Gracias por su Amable atención Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias.